no no lo que yo me llené con la que tú no no lo digo de nuevo estuvió a sandor sí la rompí y se me preguntan por qué estoy acá hice un nuevo mundo porque saco los mods y puse este no me acuerdo como se llamaba pañaba mucha comida, demasiado quité todos los otros quité el ensayo quité los dos de comida y lo quedaba igual no había encontrado nada en el otro mundo solo me hizo una casa más a mi lado por qué hacía luz no había encontrado nada en el otro mundo 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 lo voy a esquivar acá puede ser que aparezca un pollo Un slime Bueno Y el pollo y el slime son adhesivos Tengo que pasar justamente por acá No me fío, no me fío, no me fío Y se preguntan Si no me fío, ¿por qué estoy pasando por acá? Porque estoy re loca Dios mío, Dios mío, Dios mío No quiero ni saber cuánto daño me hace Por eso digo que no me fío Decime que es la La lava está acá abajo O sea, ya la huele acá ¿Qué mierda es eso? Es alto No, voy a terminar O sea, ya no hay No voy a secar de nuevo Voy a secar de nuevo Voy a secar de nuevo Ahora te hice de nuevo Tu 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 Ya se acaban Abajo de esta tierra Era obvio Cambiando de paso al agua Se esta moviendo Ah si pensé que iba a cambiar de share Porque no se estaba moviendo Esto es mio 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 son Sabia, sabia, sabia La confedencia, laquísimo La que... La... 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 Va a serme un refugio Eso es lo que pasa Si vas a hacer una sella Y tenéis la de la puta madre Uhhh No te voy yo Porque quiero ¿Qué es eso? Conchería de lor Pone... Y... Y listo Ya tenemos refugio La puta madre vamos a este modo del orto un corte volver volvimos y si tuve que salir de jugar en los laggeados que estaba vamos a cambiar shaders son chocados desechados es mala suerte porque estas son peor hay a ver, chucapic chucapic oso riquioso no charles esta es peor es peor me esta jodiendo es una de las primeras y me esta diciendo que va a laggear vamos a poner esto oso de esto te va a laggear porque esto esta que es eso pese el orto te anda cual te anda el portal no que nunca me ando y me esta jodiendo que el bike no te esta andando la coche tu mira lo laggeado que anda mira lo laggeado que anda ay dios mio y cuantas veces te tengo que hacer clip para ponerte esta serie del orto diguna puta madre un aplaus un aplaus chagún no tenes ninguna shader la puta madre a tomar por saco esta serie del orto